Este día que recién comienza en el Congreso Minero, queremos darle la bienvenida al doctor Jaime Arteaga, Director General de Jaime Arteaga y Asociados. Así entonces damos inicio a la agenda académica contemplada para el día de hoy. Queremos pedirle a los asistentes para que se dispongan. Nuevamente le damos la bienvenida al doctor Jaime Arteaga, Director General de Jaime Arteaga y Asociados. Doctor, bienvenido. Yo estaba contento porque me había tocado un horario bueno. No, 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 vamos a armar algo aquí. Chévere, listo, ensayemos esto. Vamos, le damos la idea de esta presentación de hoy. Cuando organizamos la presentación, bueno, primero tengo que darle las gracias, aquí lo anoté. Gracias, Jaime Concha, la Andy. Gracias, saludo a Eduardo Chaparro que estaba, digamos, por ahí. Nosotros, digamos, cuando pensamos en presentar esta, en organizar esta presentación, decíamos, bueno, ¿cuáles son esas preguntas que se hacen en torno a la brújula minera o en torno a la conflictividad? La primera pregunta es, ¿cuánto cuesta la conflictividad social? Segundo, la segunda pregunta es, si el sector de minería tiene una crisis particular de reputación frente a otros sectores. La tercera es, efectivamente, ¿cuál es la reputación del sector? Y la cuarta es, ¿qué conversaciones debemos sostener? La brújula minera, como ustedes lo saben y lo repito todo el tiempo, es un estudio sindicado. Lo ejecutamos, que pertenece al Centro Nacional de Consultoría, JIA y la revista Mundo Minero. Silberio está acá presente. Nosotros le preguntamos a opinión pública, a directivos del sector minero, a autoridades de gobierno, a líderes de opinión y nos financiamos por contribuciones de la Cámara de Minería, por la Vicepresidencia de Minería e Hidrocarburos de la ANDI, por la Asociación Colombiana de Minería y por la Agencia Nacional de Minería. Cuando uno habla de conflictos sociales, tiene que saber cuánto vale eso. Y voy a poner esto en perspectiva. En la industria de minería e hidrocarburos, no hay nada que se le ponga mayor atención que a la seguridad industrial, a la HSE. Y tiene una razón de ser. Aunque la industria minera a nivel mundial solo provee el 1% del trabajo, genera el 8% de los accidentes fatales a nivel mundial. Y eso significa un inmenso costo para la industria y de ahí que la industria sea tan cuidadosa con los estándares de seguridad. En Perú se pusieron a hacer un ejercicio. Y dijeron, ¿cuánto ha pagado la industria en promedio, la gran industria de minería, cuánto ha tenido que pagar las empresas mineras por cada accidente minero? En promedio fueron 30 mil dólares. Entonces uno dice, bueno, como precisamente un riesgo muy importante de la industria es la accidentalidad y la seguridad humana, pues las industrias han desarrollado una disciplina importante para gestionar esa seguridad. Sin embargo, las industrias y la industria minera no ha gestionado con disciplina la seguridad, no ha hecho, no ha sido disciplinada en gestionar la seguridad de los conflictos sociales. Se estima que para un proyecto entre 3 y 5 billones de dólares de presupuesto, una semana de demora vale 20 millones de dólares. Una semana de demora por conflictos sociales. ¿Cuánto vale el proyecto de Cerrejón, Julio? Un resto de plata, ¿no? Esa es una escala. Cada semana cuesta, por un conflicto social, puede costar 20 millones de dólares. Pero más allá aún, veamos unos casos específicos. En el 2006, Meridian Gold, los dueños del proyecto Skel en Argentina, abandonaron reservas por 1.33 billones de dólares. Después de un referendo local y tuvieron que depreciar sus activos en 379 millones de dólares. 2003, los dueños del Tambo Grande en Perú tuvieron que abandonar el proyecto con reservas avaluadas en 253 millones de dólares y reportaron una depreciación de activos de 59 millones de dólares. Para una empresa mediana es muy serio. En noviembre del 2011, los dueños del proyecto de Minas Conga suspendieron la construcción por solicitud del gobierno peruano tras conflictos con la comunidad. Es un depósito que hay dos dueños, Neumon y Compañías Minas de Buenaventura. Pusieron entre ambos 2 billones de dólares. Y hoy en día no se sabe cuál es la situación de ese proyecto. 2 billones de dólares. Angloamerican, 2014, tuvo que reestructurar completamente el proyecto que ya becó y incrementó costos de 3.3 billones de dólares a 5 billones de dólares el proyecto. No hay un riesgo más costoso para la industria minera que la conflictividad social. Supera muchísimo los costos de seguridad industrial. Y a la gestión de la conflictividad social no se le ha dedicado ni el 3% del esfuerzo de disciplina institucional para gestionarlo. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Somos el único sector con problemas de estas características? No. Todos los sectores están experimentando un problema de reputación serio. Básicamente por un hecho. Y es que los grupos de interés están hiperconectados. ¿Qué significa que esté hiperconectado? Que las demandas de cada uno de los grupos de interés son imposibles de satisfacer. Todos los grupos de interés están conversando. Y ocurre el dilema del celular. La compañía de celular le entrega uno, el minuto a celular, 10 veces más barato que hace unos años. Le entrega N veces más servicios que hace 10 años. Y lo digamos N veces más que hace 10 años. Las crisis de reputaciones ocurren en el sector de los celulares, en el sector financiero, en el sector salud. En el sector público. Todos en el sector de infraestructura, en Colombia y en América Latina, vemos lo que está pasando con Odebrecht. La crisis de reputación es para todos los sectores. Y el sector minero no es el menos apreciado de todos los sectores. Pongámonos en perspectiva. Preguntémosle a la gente. Con respecto a ciertos sectores, ¿qué tan importante es el sector minero? Fíjense que en últimas en Colombia son más las personas que consideran que la minería es positiva para el país. En los municipios mineros 63%, en los municipios no mineros 60%. O sea, son más las personas que a mí me contestan que la minería le puede servir a Colombia. Pero, ¿y qué pasa cuando yo le pregunto a la gente cuál es el sector que más contribuye al crecimiento del país? 2016 y 2017 está ahí. Primero contestan el agrícola, la construcción y la industria. En los municipios mineros, la minería ocupa el mismo lugar de la industria. En los municipios no mineros es el 5%. Por debajo, en los municipios mineros está el comercio, el petróleo, el gas, el turismo, el ganadero, el bancario. Obvio, son productores de gas. Perdón, de minerales. Pero fíjense que incluso el sector ganadero y el sector bancario es reconocido en menor nivel como el que aporta más al crecimiento del país. Entonces, no podemos usar necesariamente ese criterio. De todos los sectores, ¿qué opina la gente de cuál es el que más aporta al crecimiento de la región? Ocurre lo mismo. En municipios mineros se considera primero la agrícola y muy parejo está la minería. Municipios no mineros, en cambio, lo ponen en los puntos más bajos. Obvio, no son mineros. De los siguientes sectores, ¿cuál le considera que es el que genera más empleo? La industria, luego la minería, desde luego, y en los municipios no mineros es el último. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros no hemos reconocido aún que la minería dejó de ser local. Nada es local. Los grupos de interés están hiperconectados. Mi relacionamiento con lo local ya no es suficiente. La nación y los municipios no mineros, que además dentro de esos están aquellos en los que sólo hay ejercicio de exploración, tienen una menor apreciación de la minería. No hay negocio local hoy en día. Todos los negocios son nacionales y, si es el caso, multinacionales, globales. Ocurre algún rollo con alguna de las compañías inversionistas en sus proyectos mineros, el rollo golpea aquí y golpea en el municipio donde tenga usted el proyecto. Es por eso. Ah, bueno, y aquí hay una cosa que a mí me parece importante. Fíjense que cuando yo le pregunto a la gente qué tan de acuerdo está con que es posible, es posible hacer una minería con el medio ambiente, el 68% de los municipios no mineros y el municipio minero me dice sí, es posible. Sin embargo, cuando le pregunto a la gente cuál es el sector en que más le gustaría trabajar, no hay diferencia entre los municipios mineros y los no mineros. En ninguno de los dos. Es el sector donde más le gustaría trabajar. Entonces, el argumento del trabajo ya se volvió insuficiente. Tampoco considera la gente, ni en los municipios mineros ni en los no mineros, que el sector minero sea importante para apoyar el proceso de paz y reconciliación. Sin embargo, todos coinciden, mineros y no mineros, en que es el sector que afecta más al medio ambiente. O sea, todos creen que es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente. La mayoría, 68%, cree que es posible. Todos tienden a identificarlo como el que afecta más al medio ambiente. Y eso se ve reflejado en los comportamientos de las consultas populares que se referían previamente. Imagínense que hiciéramos una consulta popular en todos los municipios productores de un material. Primero que todo, el 30% de la gente me dice definitivamente sí participaría en una consulta, si mi alcalde convocara una consulta minera. 47% me diría probablemente sí participaría. Y si yo le pregunto a los municipios productores de materiales para la construcción, si están de acuerdo con que en su municipio se prohíba la producción legal de materiales para la construcción, la mayoría me dice, no, no estoy de acuerdo con que se prohíba la producción legal de materiales para la construcción. Si le pregunto a los municipios productores de carbón, si están de acuerdo con que en su municipio se prohíba la producción legal de carbón, en general la mayoría dice, no, yo no estoy de acuerdo con que se prohíba. Si está de acuerdo con que en su municipio se prohíba la producción legal de oro y metales preciosos, también, digamos, la mayoría tampoco estaría de acuerdo con que se prohíba esa producción. Sin embargo, ¿qué hacemos si tomamos las respuestas sólo de aquellos que contestaron que definitivamente votarían? Perderíamos. Entre aquellos que definitivamente votarían, hay mayor probabilidad que voten por prohibir la producción legal de oro y metales preciosos y prohibir la producción legal de carbón térmico, estaríamos demasiado cerquita para perderla, en municipios productores. Tercera pregunta, ¿cuál es nuestra reputación? La reputación de las empresas es supremamente importante porque es sobre la reputación que usted construye la licencia social. Esa licencia social que es necesaria para gestionar el riesgo, tan costoso que hablábamos previamente. Fíjense que año a año en Colombia ha venido reduciendo el número de personas que tienen una imagen positiva de las empresas mineras. El último año, por primera vez, se rompió esa tendencia de caída en los municipios mineros, pero en los municipios no mineros cae año a año el número de personas que dice tener una imagen positiva de las empresas mineras. Veíamos que la gente cree que la minería es positiva para el país, pero no tiene una buena imagen de las empresas mineras. Esa imagen de las empresas mineras varía también en el tipo de mineral que explota y también varía de región en región. Miren, esto es el total de los municipios mineros, está en el 36% el número de personas que dirían que tienen una buena imagen de las empresas mineras. En Bogotá, el 18%, Bogotá no es un municipio minero, pero al igual que otros proyectos mineros que están viendo su conflictividad social en la capital departamental, es donde el rechazo a las empresas mineras es generalizado. El 18%, el 18% es un número muy bajo. Veamos otros municipios mineros por regiones. La región Atlántico, el 66% dice tener una buena imagen de las empresas mineras. Región Cesar Guajira, el 61% dice tener una buena imagen de las empresas mineras. La región de Bolívar, dividido. La región de Antioquia subió 7 puntos del 2016 al 2017. El 48% de los ciudadanos en municipios mineros dice tener una buena imagen de las empresas mineras. En Boyacá, 30%. En la región del Valle y Pacífico, 29%. En la región Tolima y Huila, 27%. En la región Meta, 25%. Estos son municipios mineros, donde la percepción sobre las empresas mineras es más cercana. Y eso nos lleva a pensar cuál es la razón por la cual yo considero que las empresas... No tengo una buena imagen de las empresas mineras. Y aquí hicimos un ejercicio que se hace en investigación de mercados, que es producir un perfil psicológico de las empresas. Eso se hace... Entonces, si usted pregunta a una empresa, entre una característica y otro, ¿qué perfil tiene? Esto es lo que contestan los directivos de las empresas mineras. Entonces, ¿qué define mejor una empresa minera? Si son comprometidas o egoístas. El 75% dice comprometidas. ¿Qué define mejor a las empresas mineras? ¿Responsables o descuidadas? 72% responsables. Todavía queda uno preguntándose por qué 28% de directivos de empresas mineras dicen descuidadas. ¿Fuertes o débiles? Fuertes. 69%. ¿Cercanas o arrogantes? 62%. ¿Proactivas o pasivas? 59%. ¿Visibles o silenciosas? 48%. Visibles. O sea, según los directivos del sector minero, las empresas son comprometidas, responsables, fuertes y silenciosas. ¿Qué contesta la gente? ¿Munipios mineros y no mineros? ¿Fuertes o débiles? Fuertes, 62%. ¿Proactivas o pasivas? 49% dicen proactivas. ¿Visibles o silenciosas? 47%. Ahí ya se empieza a dividir la opinión. ¿Comprometidas o egoístas? La mayoría dice que egoístas. ¿Cercanas o arrogantes? Arrogantes. ¿Honestas o deshonestas? Deshonestas. Quiere decir que para la gente, las empresas mineras son los matones del curso. Iba a usar otro ejemplo, pero Simón me insistió que es usar ese ejemplo. Imagínese usted creerle a alguien que es deshonesto, arrogante y egoísta. No, mira, yo te voy a cuidar el agua. No, yo te voy a cuidar la gente. No hay posibilidad. Este perfil reputacional no permite construir ninguna conversación constructiva. Es por eso que en últimas los directivos del sector tampoco están satisfechos con la gestión de las relaciones. Esto es la autoevaluación que hacen los directivos del sector. Entonces, cuando le digo, ¿qué porcentaje de directivos del sector minero están satisfechos con la gestión de las relaciones con las autoridades mineras? El 73%. La mayoría dice, tengo buenas relaciones con las autoridades mineras. ¿Cuántos directivos, qué porcentaje de directivos están satisfechos con la gestión, con las relaciones autónomas, con las corporaciones autónomas regionales? Baja al 59%, sigue siendo la mayoría. ¿Qué porcentaje de directivos están satisfechos con la gestión de las relaciones con las alcaldías? 52%. ¿Qué porcentaje de ellos están satisfechos con la gestión de las relaciones con líderes sociales a nivel local? 51%. ¿Qué porcentaje de ellos están satisfechos con la gestión de las relaciones con las gobernaciones? Ya menos. ¿Con los sindicatos? Menos. Y con las ONGs y fundaciones a nivel nacional. Entonces, en últimas, cuando yo me pongo a pensar que cada uno es un grupo de interés y cada uno lo tengo que gestionar individualmente, pues veo que no estoy satisfecho con la forma en que se está gestionando. En ese contexto, y aquí, pues digamos, viene ya el punto que quisiera dejar, es la conversación. Estamos en el mundo del ruido. El mundo del ruido está lleno de comunicación por todos lados. El mundo del ruido nos está devolviendo a unas comunidades. Nada de lo que usted, de una empresa, no puede gestionar la reputación desde la comunicación. La reputación se gestiona desde las conversaciones. Y esta gráfica demuestra perfectamente en el mundo en que estamos. Esta gráfica es una agregación de Twitter. El azul son las personas que tienen principalmente ideas liberales. Y el rojo, los godos, o sea, los conservadores, tal vez. Pues digamos, pero es una gráfica hecha en otro contexto. Fíjense las interacciones en Twitter de los liberales y las interacciones en Twitter de los conservadores. Las conversaciones en red, en un mundo hiperconectado, no hacen cambiar a la gente de opinión. Refuerzan mi posición frente a algo. Refuerzan mi relación de comunidad. Es una conversación que puede ser sorda. Como sorda son las empresas. ¿Por qué? Porque si yo tengo ideales liberales o de un cierto tipo de ideología, yo solo voy a retuitear y yo solo voy a usar las conversaciones que refuerzan mis prejuicios. Entonces uno dice, no, es que los antimineros son muy prejuiciosos. Yo digo, nosotros los mineros también somos re prejuiciosos. O sea, somos súper prejuiciosos. Una empresa nos pidió la otra vez y nos dijo, es que a nosotros nos está haciendo oposición los de izquierda. Hicimos un estudio y en ese estudio le pedíamos a la gente que se autoidentificara ideológicamente y solamente los que más mencionaban a esa empresa como una buena compañía eran gente de centro izquierda. No existe relación, digamos, nosotros también estamos cerrados en esa concha. Y fíjense que no es mucho lo que nos diferencia de las personas que en últimas se están grabando de oposición. ¿Por qué las empresas mineras no pueden salir a marchar por el agua? ¿Por qué las empresas mineras no pueden promover valores democráticos de avanzada? ¿Por qué las empresas mineras no se pueden involucrar con democracia, con grupos LGBT, con diversidad, con inclusión racial, con los temas que en últimas pertenecen a ese grupo, a un grupo de comunidad que en últimas está viendo a las empresas mineras como sus enemigos? Porque no hay nada que caliente más fácil y que prenda más fácil que un minero. Le ponen un Twitter y inmediatamente quiere pronunciarse en contra del Twitter. Le dicen que va a hablar del agua y entonces inmediatamente le dice que es un opositor. Le contradicen algo e inmediatamente se calienta. Calentar un minero es muy fácil. Es muy fácil. Y fíjense que en últimas no nos separa mucho de los que están en últimas, los hemos graduado de antimineros, mamertos, izquierdosos, etc. Una conversación en el mundo actual en el cual vivimos, nos tenemos que ubicar primero dentro de la comunidad ideológica de quien se opone a nosotros. Y esto les voy a mostrar unos datos que creo que son curiosos. Entonces, quiero que se grabe en esta mente esta idea de la de las comunidades. ¿Cuál es la probabilidad que yo tenga una buena imagen del sector según la fuente del cual se adquiere la información? Aumenta la probabilidad a un 7% si yo obtengo la información del gobierno nacional. Aumenta un 14, 15, 12% la probabilidad de que yo tenga una buena imagen del sector si yo obtengo la información directamente de las empresas. Para el 2017 se reducía a un 6% la probabilidad de tener una buena imagen del sector si yo adquiría la información de la televisión. Y se reducía a un 13% la probabilidad de tener una buena imagen del sector si yo adquiero la información a través del internet. Esa es la probabilidad según la fuente. Veamos de dónde obtiene la información la gente. Municipios mineros de la televisión. Recordemos esta cifra, este dato. Entonces se reduce un 6% la probabilidad de que yo tenga una buena imagen del sector minero. La segunda fuente de información hoy en día, el internet. En municipios mineros además. La segunda fuente de información para informarme de la minería es el internet. En municipios mineros reduce mi probabilidad de tener una buena imagen del sector. De la prensa escrita, de la radio, de un familiar, de un amigo conocido, de lo que dice la gente y aquí empieza. Primera vez, de los trabajadores de las empresas mineras. 12%. Y en estos casos casi, o sea, en estos casos es mucho más alto la información que obtiene la gente a través de los trabajadores de las empresas mineras que de la misma comunicación que generan las empresas mineras. Entonces decíamos, gestionamos el HSE, la seguridad industrial, con una disciplina machísima, pero tenemos unas operaciones que además tenemos de operadores directos, contratistas, subcontratistas, que ninguno sabe cómo conversar sobre la operación. No se está gestionando la conversación, el riesgo con las comunidades, cómo se gestiona el riesgo de HSE. Y finalmente, pues del gobierno nacional. Entonces, las dos fuentes que aumentan la probabilidad de que yo tenga una buena imagen del sector, que es las empresas mineras y el gobierno nacional, son las fuentes que menos uso para informarme. Y las juntas de acción comunal, que le aseguro que aquí las empresas mineras, todas quieren lidiar con juntas de acción comunal, que en últimas también son instancias súper desacreditadas. Entonces, las empresas mineras seguimos operando con unos estándares, con una geología muy moderna, muy nueva, pero en el tema de conversaciones estamos todavía en los ochentas. En los ochentas. No hemos caído en cuenta que estamos lidiando con otro mundo, con un grupo, con un contexto hiperconectado. Y voy a cerrar con dos slides. No es sólo cómo converso o cuál es mi fuente, sino de lo que converso. Las empresas cuando quieren conversar de la minería, ¿qué contestan? El billete. O sea, ¿cuántas regalías estoy generando? ¿Cuántos empleos estoy generando? ¿Cómo estoy cuidando el agua? ¿Cierto? Son como las tres cosas que salgo a la defensiva a contestar. Que, como les digo, si hablo de esas tres cosas estoy en volqueta, porque además no pertenezco al grupo, no pertenezco al combo. ¿Cuál es la propensión de que yo considere que la minería es positiva para el país? Si pienso que es posible hacer una minería que trate dignamente a los trabajadores, 1%. O sea, si pienso que, si hablo de empleo y que un trabajo digno sólo aumenta la propensión de pensar que la minería es positiva para el país, 1%. ¿Qué es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente? 7%. ¿Es posible hacer una minería socialmente responsable? 9%. ¿La minería bien hecha trae desarrollo para las regiones donde opera? 12%. Ahora bien, ¿es posible hacer una minería que beneficie a las comunidades? 16%. Una propensión del 16% me la explicaban así. Si yo le digo a usted que estudie para un examen y le digo tiene el 10% de probabilidad de que pase el examen usted me dice que es muy bajito. Pero si yo le digo a usted que si cruzando la calle por este punto tiene un 12% de probabilidad de que lo maten, es un jurgo. Fíjense cuál es la propensión de pensar que la minería es buena para el país y creo que Colombia es un país con una tradición minera regal, 18%. Pero les voy a mostrar una que los va a sorprender. Si yo creo que la minería es un aliado en la construcción de la paz de Colombia aumenta la propensión un 24%. Un sector que ha sido pasivo frente al tema del proceso de paz, que ha sido pasivo para hablar de paz. Y este era el tema. Porque es que cuando yo quiero que la gente quiera la minería no puedo ser tan inmoral de pensar que el objetivo final de la minería es el mineral o el billete. Eso no es moral. La minería necesita recuperar su propósito. ¿Cuál es el propósito? Convertir algo muerto, que es un mineral, en una cosa viva. Que es la educación, que es la salud, que son las oportunidades, que es la democracia, que son las cosas que quiere la gente. Si a usted le preguntan sobre minería no conteste del billete, no conteste del trabajo. Hable del propósito de lo que está haciendo. ¿Para qué le sirve? Porque si no, no vamos a lograr convencer a la gente de por qué está esto. Y es así que nos esperan unas generaciones que cada vez van a rechazar más la minería. Por rango de edad, los muchachos de 18 a 34 por ciento solamente consideran, solamente 57 por ciento consideran que la minería es positiva para el país. Y va aumentando. Y esta gente está entrando. ¿Y los pelados en qué están pensando? Los pelados están pensando en ver para qué sirve esto. Y nosotros les contestamos con billete. Hay un tema que a mí me parece interesante. En estadística, cualquier universo mayor de 10 mil es infinito. Se considera infinito para el diseño de una muestra. Para una persona, cualquier número por encima de tanto es infinito. Da lo mismo contestarle. Yo aporto 100 mil millones de pesos, 200 mil millones de pesos, 4 billones de dólares. Da lo mismo. Entonces, tenemos una situación que quiero resumir así. La gente sabe qué es la minería. La gente sabe qué quiere la minería. O sea, que la minería le sirve al país. La gente tiene una relación difícil porque no confía ni en quien la ejerce, ni en quien la controla. Y ser minería es como una operación de corazón abierto. Es como si a mí, digamos, es un embarradón, un daño en minería es irreparable. Y se necesita hacer minería de altos estándares. Pero como entonces tenemos esa relación con la minería, a mí me gustaría referirme a un verso de Mario Benetti, viceversa, que dice así. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte y buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante. Quizás más lo primero que lo segundo. Y también viceversa. Muchas gracias.